¿Eh? ¿Vieron los showcitos que se abiertan? La neta, desde que la conozco, ella viene... Ella es de Playa del Carmen, ¿verdad, Tana? ¡Desde Playa del Carmen! ¡Muy perra! ¡Loba, potra! Pero ya la vi casi aquí, así que viene más tapachunceca que nada chiquita. ¡Ok! Vamos a continuar con su showcito, ya casi está lista. Cuando ella me diga, soltamos la música. ¡Ready! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! ¡Gracias!